Música Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos Hoy va a tratar un poquito de preguntas y respuestas Aunque únicamente vamos a tratar dos temas Madre mía, antes que nada la que hay liada con Nintendo Switch Uff Yo desde que ayer terminé de editar el vídeo En base a lo que pensaba de la presentación Lo puse a subir esta mañana a las 11 del mediodía Y le quedan dos horitas para terminar Así que en breve podréis ver Que se me dispara Mis comentarios al respecto, ¿no? Pero hay una montada de tres pares de narices En fin, volvemos a lo que había empezado en un principio Quiero tratar dos preguntas que me han hecho en el canal hoy Bastante interesantes, por cierto Una es en relación al audio De cómo escucho los videojuegos Si con los cascos, dónde los tengo conectados y demás Y a razón de esa pregunta Me he quedado un poco así pensativo Digo, joder, ¿cómo tendría que hacerlo, no? Y la segunda Que me ha parecido también muy interesante Carlos Isla Me comenta que realizó una modificación a su G29 Lo que hizo, por lo que parece Fue abrirlo, realizar ciertas conexiones con soldadura A la placa Quitando conexiones existentes de fábrica Y, digamos que Conectó una palanca de freno de mano Quiero suponer al botón círculo O algo por el estilo, ¿no? A razón de eso Ahora tiene la duda De que A ver si ha desconectado Con esa modificación que ha hecho Algún motor del volante Ya que lo nota muy, muy suave Y como referencia Me comenta Si soy capaz de jugar Una pantalla del Deep Rally De ahí a que lo tenga de fondo Con una sola mano Sin cansarme Entonces Teniendo en cuenta Que hace la leche Que no juego al Deep Rally Vamos Vamos a ver Qué tal se me da No solo jugar con una sola mano Sino que al mismo tiempo A ver si soy capaz de hacerlo Y el Force Feedback Es lo suficientemente suave Bien sabemos que el Force Feedback Depende también De cómo se ha programado el título ¿No? El Force Feedback de Project Cars Es muchísimo más fuerte Que el de Assetto Corsa Que son los dos títulos Que he tocado últimamente Vamos a comprobar ahora Qué tal se comporta El Force Feedback Del G29 En este título Porque la verdad Es que lo tengo bastante Abandonado Por no decirlo O sea No he tenido tiempo de tocarlo Desde los últimos vídeos Que realicé de Deep Rally Le tengo mucha añoranza Lo que pasa es que Claro Es un título que Por desgracia Requiere de mucha preparación Al menos para mí ¿No? O sea No puedo coger una tarde Y decir Ay tengo nostalgia Me meto en el Deep Rally Juego y disfruto Es un juego que me requiere Un día entero Para poderlo disfrutar Así que tengo por desgracia Por desgracia Muy pocas oportunidades De ponerme a jugar Este título Bueno Vamos a ver Tenemos el volante Acelerador Freno Ajustes del volante Avanzados Más que nada Para que Vea un poquito Cómo tenemos Los ajustes Y que los iguale Para luego Comprobar Si efectivamente Él sigue teniendo Ese force feedback Tan 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 Suave Como comenta La saturación De la embrague al 60 La zona muerta De la embrague al 20 Saturación de freno al 100 Zona de freno Muerta de freno al 0 Saturación de acelerador al 100 Muerta de acelerador al 0 Linealidad de dirección al 100 A 100 A 0 Perdón Saturación de dirección al 100 Zona de dirección al 0 Bien Vamos a vibración y respuesta Que es quizás lo que más le vaya a servir Y como veis Lo tengo todo a 100 ¿Vale? Parte de alineación automática Fricción de ruedas Fricción de neumático Suspensión Deslizamiento de neumático Motor Colisión Bloqueo suave Fuerza de central del volante Etc Muy bien Creo que no tenía ninguno exacto Muy bien A partir de aquí Nos vamos al juego Muy bien Bueno Pues vamos a darle Esta Perasma Platani También para que Lo que haga sea Precisamente Probar la misma prueba Nos ajustamos el vehículo Vamos así De fábrica Por decirlo de alguna manera Madre mía 5 4 3 2 1 Va Derecha 4 Sobre Loma Recto 100 Izquierda 6 80 Loma Buah 100 Por la V Derecha 4 Se cierra 3 Bueno como veis Izquierda 4 Medio larga Mal penalti 60 Bueno Vamos bien Vamos bien Estoy jugando con una sola mano Vale Ojo Este 2 5 Se estrecha No atajes Mal penalti Derecha 6 Larga 150 Lo único es que claro Ojo Sino centro Sobre Loma Salto Frente izquierda 1 Derecha 1 Medio larga Que va No podría jugar con una sola mano Imposible O sea imposible Por el hecho de que necesito fuerza Este es demasiado Es demasiado fuerte O sea tal como tengo yo El setup Y con los valores que le ha visto 100% Todo Que ya Bueno Es que es imposible O sea definitivamente Carlos Por desgracia Siento comentarte Que La fuerza necesaria Para Estar jugando al de rally Con el g29 Es bastante O sea Ni de coña Podría Pasar una etapa Por muy fácil Fuera Con una sola mano Sin cansarme O sea Quiero decir La fatiga es inmediata Hay momentos donde Una sola mano Ya te llama a gritos El coger y decir Pilla la otra mano El volante Y gíralo fuerte Porque es que Necesitas fuerza ¿No? Así que me sabe mal decirte Que parece que hay algo Que no va bien En tu g29 Y a ver si puedes arreglarlo Igual que a lo mejor Has hecho las conexiones Puedes ir marcha atrás Y encontrar ese punto Donde lo veas raro O compararlo Con fotografías de alguien Porque Te puedo asegurar Que se necesita fuerza Bueno La siguiente pregunta Que quería responder Es de Martín Cadiermo Que me preguntaba A ver si tenía Los auriculares Conectados al DualShock Como puedes ver Martín Tengo el DualShock Ahora mismo Conectado a la consola Lo que voy a hacer Es Porque tengo Digamos que El auricular Lo tengo conectado Directamente A la TV La razón es Que la consola Me pasa por la capturadora VHDMA Y la capturadora Luego la tengo en Splitter Y manda Digamos Una parte de la imagen Al ordenador Por si la quiero capturar Con el gato Y la otra La manda A la capturadora A vermedia También directo A la TV Vale De manera que Para no tener líos Con audio Que cuando capturaba Con avermedia Decidí en su día Recibir el audio Directamente de la TV De estos auriculares Así que La toma de auriculares La alargué Lo suficiente Como para que El cable de estos auriculares Llegará sin ningún tipo De problemas Lo que voy a hacer Ahora mismo Es desconectar Estos auriculares Y conectarlos Directamente al DualShock Para comprobar Si De esta manera Aun teniendo el volante Encendido Llegará el audio ¿No? Vale Si no llegara el audio Lo que podría probar Sería Cambiar los settings Y mandar el audio Por el DualShock Pero ahora mismo Veo Solo habiendo conectado esto Que el audio No llega a la televisión Lo que significa Que A ver Efectivamente Tengo el audio A través del DualShock O sea que esto Mira Sería una manera De hacer un audio Inalámbrico O sea Cojonudo Pero Para mi Sería un problema La razón del problema Sería que El audio No pasa Por la capturadora Sino que va Directamente Al DualShock Al no pasar Por la capturadora Yo a la hora De grabar el gameplay Me quedaría mudo O sea que Para mi No es una solución Es más bien un problema Eh Maneras de solventar esto Si tu intención Es verdaderamente Grabar el audio De la consola Como lo tengo yo A través de una capturadora Y al mismo tiempo Tener Los cascos Pues bueno Yo lo que hice en su día Fue eso Buscar por Amazon Un splitter HDMI Que De una entrada Esa entrada Viene De la consola ¿Vale? De manera que la consola Mete en el splitter La imagen Y el sonido del juego Ese splitter Lo que hace Es dividirlo En dos salidas Una salida La llevas a la capturadora Y la otra salida La llevas a la tele ¿Vale? Y luego De la tele Tú conectas Los auriculares De esta manera Te aseguras al 100% De que la capturadora Va a recibir Su audio E imagen Íntegros Y la tele Va a recibir Su audio Su audio Perdón Y su imagen Íntegros De esta manera Podrás grabar Todo Y a la vez Escucharlo En tiempo real En el caso De que lo que quiera Sea Pues solventar el problema De por ejemplo Grabar con el gato Que el gato HD60 O el gato HD Tienen el problema De que es USB 2.0 Y la imagen va Unos segundos Retrasada De lo que va En la realidad ¿No? Creo que es a partir Del gato 3.0 O el gato Que se mete En un slot De PC Y de De PC ¿Vale? El gato interno Vamos La capturadora interna Del gato Son las únicas Que a día de hoy Solventan el problema De poder ver El juego En tiempo real ¿Vale? Lo siguiente Va por Alberto Alberto Como puedes ver Aquí en la red En el replay Me estás viendo Pelearme con Joder Con el Ferrari 312T Así que Voy a dar Una vuelta Ahora mismo He estado dando Un par de vueltas Pero Vamos a salir Y te voy a mostrar Un poquito Bueno Vamos Ferrari 312T En el circuito De Muguelo Que es lo que habíamos hablado ¿Vale? Lo he puesto A la hora del día No sé si son Tus mismos ajustes A las 12 del mediodía Clima despejado 26 grados de temperatura Uno por Penalización STC Y luego Los settings Que tengo Cambio automático No De manera que voy Con el cambio de marchas Embrago automático No Golpe de acelerador No Trazado ideal No Fábrica Control de tracción Fábrica ABS de fábrica Estabilidad 0% Daño mecánico 100% Desgastes de neumáticos Sí Calentadores Sí Y consumo de combustible Sí Así que Nos vamos a ello Y Joder Vaya Vaya cochecito No es el Ferrari F1 Del 2015 Y el Ferrari F1 Del No 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 son los Ferraris F1 Del red pack Ni mucho menos Vamos Son Quiero suponer Mucho más exigentes De cara a una conducción Competitiva Pero Mucho más fáciles De conducir Que este Porque lo poco que he tocado No hacía más que dar trompos En un principio Pero vamos a ello Y a ver que tal Se nos da Me da un poquito de miedo Hay que tomárselo Bueno Me la tomo con mucha calma Vamos allá Voy a dar caña Toma primera Pasamos bien Vamos allá Vamos allá Vamos allá No, no, no. Aquí el asfalto hace un extraño. Aquí he metido mal marcha, me cago en la leche. Es que además, tengo el problema de que estoy jugando con zapatos. Me he acostumbrado a jugarlo con calcetines. Bueno, vamos a ver si hacemos la vuelta rápida. No te vayas. 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 Bueno, esta ha sido la primera toma de contacto del 312T en Muguele, la verdad es que es un circuito precioso Me ha gustado muy mucho, ha sido muy guay, la verdad Y bueno, vamos a ver la repetición, a ver qué tal ha quedado Y en fin, aquí te paso el testigo para que puedas mejorar este tiempo Antes de irme voy a mostraros ahora el nuevo Twitter, el nuevo correo electrónico Y el Instagram que he preparado para el canal para que de cara en adelante Pues podamos compartir más fácilmente los mensajes Y incluso pues con el Instagram iré subiendo fotos a medida que voy presentando unboxing o iniciando gameplays Como evento de inauguración de Instagram Vamos a hacer la primera foto Que luego subiré al Instagram Así que nada Bueno Aquí me veis No sé si lo puedo porque lo van a este móvil Así Aquí lo tenéis, ahí está Así que nada, esta será la primera imagen de Instagram Más que nada para, bueno, inaugurarlo de alguna manera graciosa, ¿vale? Vamos a disfrutar un poquito de esta repetición Que vamos Joder, qué bonito el coche, macho, madre mía Dan ganas de ponerse ahora a viciarse a saco Una pena que tenga que editar todo lo que he grabado Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!